Alquenos, son los que tienen dobles enlaces, ¿vale? El más simple, porque meteno no puede haber, no puede haber un doble enlace si no hay dos carbonos El más simple es el eteno El eteno es dos carbonos unidos por un doble enlace ¿Cuántos enlaces me quedan libres? Dos H, 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 H C, H, D, C, H, D ¿Vale? Propeno Serían tres ¿Dónde pongo el doble enlace? Pues si empiezo por aquí y aquí, si empiezo por aquí y aquí El caso es que sería el mismo átomo, ¿vale? Este le haría en falta dos hidrógenos Este tendría tres enlaces, le haría falta un hidrógeno Y este le haría en falta tres ¿Ok? Ahora el buteno tiene dos sabores Tiene el uno buteno y el dos butenos Uno buteno Dos butenos El uno buteno, el uno quiere decir que el enlace está en el primero que puedas encontrar Yo voy a hacer discreta de la derecha Aquí el doble enlace está en el primero Y aquí el doble enlace está en el segundo El siguiente doble enlace, ponerlo aquí, sería igual que este Y relleno ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? Pueden mezclar dobles enlaces con radicales Por ejemplo, se me puede ocurrir Te digo, yo los estoy formulando Pero te voy a pedir que los nombres también te dan Vamos a hacerla al revés Lo voy a hacer ahí a la buena de Dios Por ejemplo, esto Y esto, para liarte un poquito Qué mala leche tengo, ¿eh? Miri, 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 miri Hilo que te he puesto Vamos a ver ¿Qué tiene prioridad? Te he sacado la tabla de prioridades para que la veas Doble enlace Juntos los radicales Además, te lo he puesto al revés O sea, que este tendría que empezarlo por aquí ¿Vale? Entonces, este sería el primer enlace Tengo que enumerar dos cosas Tengo que enumerar por un lado los enlaces Y por otro los carbonos Espera, 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 espera 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 ¿Está bien numerado, no? No No Bueno, pues la cadena principal es esta Chiquitín ¿Vale? ¿Querés de ejercicio, no? Sí Para tener un momentito Ahora sí está bien ¿Vale? Entonces sería Y ahora si tienes dos dobles enlaces Pongo dieno Y digo dónde están los dobles enlaces En el 1 y en el 3 Y delante pongo los radicales Tienes En el 3 tienes un metil Y en el 4 tienes un etil Y me faltaría Bueno, rellenarlo Sería CAC3 Este está ocupado Este está ocupado Este le falta 1 Este le falta 2 Entonces tendría Un radical aquí Y aquí tendría dos radicals Entonces sería 3, 4 dimetil En el 3 y en el 4 Tienes un metil y otro metil Pongo dimetil 1, 3 Doble enlace Hexadieno Venga, el triple Tienes un metil Tienes un metil Tienes un metil